Información de último minuto, nos enlazamos. Presente en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Caracas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. En víspera de las elecciones presidenciales 2024, es el saludo del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros a los asistentes de esta reunión que se celebra el día de hoy acá en el Palacio de Miraflores. Volviendo al tema de la conversación, de la agenda de esta reunión, las elecciones presidenciales 2024, una cita con la democracia donde están convocados más de 20 millones de venezolanos, el llamado del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, quien además es el candidato por el gran polo patriótico, es a participar en paz y con civismo. En este sentido, al menos ocho alcaldes opositores han manifestado en los últimos días su disposición de sumarse y apostarle a la paz y al diálogo. Incluso han manifestado su respaldo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro Moros y son justamente esos líderes y lideresas que el día de hoy están presentes acá en el Palacio de Miraflores. Es el caso del alcalde del municipio Samuel Darío Maldonado del Estado Táchira, Eduardo Negrete, Jesús Méndez del municipio Piritu del Estado Anzuatey, quien se describe como un defensor de la democracia y del voto. Méndez destacaba lo que para el presidente Nicolás Maduro Moros siempre ha sido la bandera, que es preservar la paz y rechazar los planes de quienes quieren transitar el camino de la violencia, como sucedió en nuestro país en el año 2014, 2017, 2019, cuando grupos de extrema derecha intentaron socavar la paz y la estabilidad de la República. Otros en manifestarse fue Juan Carlos Zamora del municipio Tinaco, Zulme Ávila del municipio Juan Germán Rocio del Estado Huárico, Pedro Antonio Abreu y Adrián Azuaje, estos dos últimos de municipios del Estado Varinas. Todos están acá presentes en el Palacio de Miraflores. Es el recibimiento que le hace el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros para dar inicio a lo que será esta conversación, esta reunión que pudiésemos calificar reunión de trabajo del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con estos líderes y lideresas de la oposición independiente. La posición de invitación del mandatario venezolano siempre ha sido a trabajar, a trabajar por el pueblo venezolano desde el respeto, a pesar de las diferencias que puedan existir. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este encuentro con líderes y lideresas de la oposición independiente para la conformación del Frente Nacional por la Paz. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Bienvenido al Palacio de Miraflores. He estado viendo y escuchando, junto a mi equipo de trabajo, mi esposa, Silvia, junto al doctor Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña de Venezuela Nuestro, viendo los acontecimientos de estos días bonitos que están transcurriendo en Venezuela. Y he estado viendo en las redes y escuchando las reflexiones que ustedes, como líderes y lideresas forjados, formados en la oposición, han venido haciendo los pronunciamientos públicos en favor de la paz, la convivencia, la búsqueda de camino consensuado. Y le dije al doctor Jorge Rodríguez, vamos a invitarlo. Llámalos para que se aceptan una invitación para una conversación. Porque me parece muy bien que todas estas cosas se puedan reflexionar de cara al sol, como se dice, hacia la gente. Porque aquí lo más importante no es un individuo, una persona. Aquí lo importante es el destino común de un país. Diferencias siempre va a haber, posturas, posiciones. Como Sapien tiene 300 mil años, dicen, sobre la Tierra. Cuánta historia ha corrido. Nosotros somos apenas un átomo en la historia de la humanidad y un átomo en la historia del país. Todos los que estamos aquí. Nadie puede pretender, por mucho ego que tenga, que es el principio y el final de la historia. Nadie es el principio y el final. El más grande que hemos tenido, aquí lo tengo en mi espalda, Simón Bolívar. Y jamás pretendió ser el principio y el final, sino señalar un camino. Y vaya que lo señaló. Y cuando se fue, Bolívar, se fue con una camisa prestada. Ni una camisa propia tenía. Y lo había dado todo por la patria. Yo sé que el sentimiento de admiración y amor por Bolívar es unánime en Venezuela. Y quise hacer esta conversación precisamente aquí en el Salón Simón Bolívar frente a un cuadro histórico. Este cuadro que está aquí, siempre hago referencia a él porque lo pintó un artista plástica colombiano, el más famoso del siglo XIX colombiano. Que muy joven, Jorge, llegó a ser soldado del ejército Bolívar. Se sumó al ejército Bolívar. Y fue con Bolívar al sur. Y regresó. Y cuando llegaron a Bogotá en el año 27, él tenía cualidades para la pintura. Y empezó a hacer, y Bolívar le dijo, por tener tanta confianza, habían cabalgado juntos. Soldado raso. Bolívar cabalgaba, comía y dormía con los soldados raso. Lo puso a hacerle bocetos. Luego él se consagró como un gran pintor. Bolívar se va. Muere. José María Espinosa, ¿correcto? Y él después desarrolló un conjunto de obras de Bolívar. Así que pudiéramos decir que esta obra es casi, casi, casi esta obra es una fotografía de nuestro gran libertador. Qué admiración y qué inspiración tan grande nos da Bolívar. Y nosotros somos, todos somos transitorios. en los cargos, en el liderazgo. Pero el tiempo que estemos, así sea, un segundo, tiene que ser para el bien, para apoyar, para ayudar a una causa noble. He estado viendo los mensajes de ustedes y los quise invitar para escucharlos personalmente. Agradezco que hayan aceptado la invitación, verdaderamente. Y le daría la palabra al doctor Jorge Rodríguez, que sirva de moderador, mientras los invito a un café, si lo aceptan. ¿Ah? En algunos de los municipios producen café. ¿Sí? Bueno, este café que nos vamos a tomar es de Buconó. Muy bueno. Ganó el primer premio en el concurso internacional de café. Bueno, doctor Jorge Rodríguez, mientras llega el café, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, presidente. Esto es un tipo de encuentro que ojalá en el tiempo futuro pudiera repetirse con mucha más frecuencia para mandarle un mensaje a todas y a todos en nuestro país, en Venezuela. El mensaje de que, más allá de las diferencias, más allá de la particular cosmovisión que cada una y cada uno de ustedes tiene, podemos avanzar en consensos, podemos confluir en propuestas comunes, podemos señalar, no pensamos igual sobre muchas cosas, pero hay algunas cosas que sí compartimos. Por ejemplo, la defensa de la paz de Venezuela, de la República, ¿quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede pensar que hay una... puede haber una discrepancia sobre la necesidad que tenemos de vivir en paz, de que nuestras hijas y nuestros hijos puedan crecer en paz, de que las mujeres puedan crecer en paz en su casa y puedan sentirse tranquilas caminando por cualquier calle de Venezuela. En segundo lugar, la necesidad de ir derrotando las posiciones extremas, cualesquiera ellas sean. Las posiciones extremas no las han hecho bien a nuestra República nunca. Y ya es tiempo de que podamos acercarnos todas y todos en una propuesta común. El tercer elemento es, bueno, tenemos que construir juntos la prosperidad económica. Eso que tiene... ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de que Venezuela supere las agresiones que recibió, supere la... supere bloqueos y guerras económicas y pueda avanzar más aún? ¿Ya se ha recuperado la economía? Bueno, ahorita vamos a la construcción de la prosperidad. Yo creo que estos tres puntos básicos, co-presidente, es lo que me ha permitido acercarme a las posiciones que ustedes han venido manejando. Si usted lo permite y si ustedes están de acuerdo, yo quisiera que el alcalde del municipio o bispos del estado Barina, Adrián Azuaje, pueda tomar la palabra y hacer un saludo para seguir en este café de mediodía. Bueno, sí. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, honorable Asamblea Nacional. Primera dama, a mi respeto. Bueno, obispo siempre ha estado marcado en la historia de Venezuela. Hoy me complace estar acá presente marcando la pauta y siendo protagonista de este momento histórico que está viviendo Venezuela. momento histórico donde marcamos esa pauta, el antes y el después. Y el mensaje que yo traigo del estado Barinas y del municipio obispo es el querer trabajar en armonía por nuestra Venezuela. Por esa paz que todos queremos, anhelamos y buscamos. Ese desarrollo que necesita Venezuela. Y yo, en nombre de mi pueblo obispo Barinas, le apostamos a esa paz que todos los venezolanos queremos salir adelante. y como yo le he dicho en el estado Barinas y en el municipio obispo donde yo precedo como alcalde, venga de donde venga la ayuda, nosotros la agradecemos. Eso es lo que queremos nosotros como representantes de los llanos occidentales, trabajar por nuestra querida Venezuela. Muchas gracias. Venezuela, Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga al presidente de la República, primera dama, mi respeto, presidente de la honorable Asamblea Nacional, mi respeto. Muchas gracias. Bueno, continuando en este conversatorio del día de hoy, yo quisiera que el alcalde del municipio Samuel Darío Maldonado la atendida también dé un saludo en este momento de encuentro que tenemos. Buenas tardes, por a dos y presidente, orgulloso de tenerlo cerca, la primera dama. Orgulloso, todo, yo creo que los muchachos que están conmigo, los alcaldes, me siento contento y bueno, esperemos que nos ayude a todos los municipios que estamos aquí y a todos los que no están aquí, que seguiremos echando para adelante, así como vamos. Y que pasen buenas tardes. Gracias, alcalde. Dejamos el derecho de palabra para dar un saludo al alcalde del municipio del Socorro del Estado de Huarico. Ya se estaba tomando el café, pero bueno, Luis Pinto. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, señor presidente, primera dama, mi saludo y mi respeto por usted, Jorge, presidente de la asamblea, compañeros alcaldes y a todos y a todos los que acompañan pues a todo el tren ejecutivo de ustedes aquí. Bueno, yo soy del municipio del Socorro del Estado de Huarico, municipio agrícola, netamente productor. Somos, señor presidente, el municipio mayor productor de cereales del Estado de Huarico. Tenemos a calabozo con el tema del arroz. Nosotros, el municipio del Socorro, somos un municipio cerealero por excelencia. Es donde sale la mayor cantidad de maíz del Estado. Y bueno, como le decía, una zona netamente productora. Ahorita estamos en ese trabajo. Estamos en plena siembra, en el desarrollo. Yo soy productor también, vengo de ese gremio de productores, soy del gremio. Maíz, maíz, ganado, doble propósito, carne y leche. Señor presidente, bueno, después de saludarlos, de verdad, contento por estar aquí y acompañarlos, apostándoles a la paz, como bien lo decían ustedes hace un momento. Y bueno, complacido, queriendo también, no puedo dejar pasarlo por alto, una pequeña solicitud, lo que nosotros, los criollos, los llaneros, no podemos perder las oportunidades. Necesitamos, señor presidente, los conuqueros, los productores, pequeños, tienen años, señor presidente, que no siembran. Sería importante, ¿no?, una reunión con alguna persona suya, algún ejecutivo, y que podamos conversar, ¿no? ¿Cuántos serían, más o menos, cuántos son? Tenemos varias asociaciones. ¿Conuqueros? Conuqueros son muchos, señor presidente. ¿Por qué me interesa mucho? Yo tengo pinto, tengo, mira, pinto y maduro, ¿qué es antes? ¿Pinto o maduro? ¿O verde? ¿Verde, pinto y maduro? No, primero es pinto, es pintón y después maduro. ¿Me entiendes? Mira, yo le recomiendo. Fíjese algo, señor presidente, disculpe que lo interrumpa. Nosotros allá, mi papá fue alcalde en el municipio del Socorro, del 2000 al 2008 con el presidente Chávez. Nahualá. Mi papá también le decían el gallo pinto, allá en el Socorro. El gallo pinto, le decían. ¿Cómo se llama tu padre? Jorge Pinto. Jorge Pinto. Bueno, mira, Luis Pinto y Maduro Pinto. Ahí está, Ahora, yo he insistido mucho y no voy a dejar de insistir, lo dije el sábado allá en Araure, en la asamblea campesina. El concepto de Conuco es un concepto venezolano, de raíz indígena. Es un concepto orgánico, ecológico, porque el conuquero cuida la tierra para que no se le seque, para mantener sus propiedades. Inclusive, sin saber, científicamente, como sabemos hoy, científicamente comprobado, las propiedades químicas, físicas, biológicas de la tierra. Y cómo el monocultivo daña la tierra y la vuelve inservible. El conuquero de siglos y siglos, nuestros abuelos indígenas, desarrollaron el concepto de Conuco. Y luego, nuestros pueblos humildes siempre tuvieron su Conuco. Siempre. Entonces, yo he rescatado el concepto de Conuco y lo he querido llevar a distintas escalas. Desde el Conuco familiar, el Conuco comunitario y el Conuco extendido en distintos tamaños. ¿Por qué Conuco? Porque es nuestro concepto original, orgánico, ecológico, preservador de la tierra. Y a partir de ese concepto, desarrollar toda la agricultura venezolana. Ha costado que los planificadores asuman el concepto de Conuco. Por eso me interesa tanto, Pinto, esto, o sea, ¿de qué se trata? ¿Cuántos son? ¿Qué ayudas le podemos dar? Sí, como le decía, son muchísimos productores que están a nivel de conuqueros, ¿no? Como usted bien lo decía, de allí vienen nuestras raíces, ¿no? De nuestros ancestros, del cuidado de la tierra. Bien lo sabemos los productores que trabajamos ya a un poquito mayor escala, que el arado de los suelos lo va empobreciendo, ¿no? Lo va empobreciendo y como usted lo dice ahorita, el conuquero trabaja con la mano, es donde se cuida la tierra. Entonces, es nuestro principal... Bien, allí tenían entonces el desarrollo de esta reunión que encabeza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el Palacio de Miraflores, con líderes y lideresas de oposición independiente. Allí tienen también de cara a lo que será la conformación de este frente de paz, de diálogo, que siempre ha impulsado el presidente de la República Bolivariana Bolivariana de Venezuela. Siempre en el contexto de seguir garantizando la paz, la estabilidad, el crecimiento económico que se vive en nuestro país con las diferentes políticas, además, acertadas del jefe de Estado venezolano. regresamos al Palacio de Miraflores. También somos un municipio cañicultor por excelencia, desde ancestro, como lo decía, tenemos el mejor papelón del socorro, para poder hacerle llegar unos papelones. Y un queso, tú no produces queso. Claro, claro. Un quesito así con papelón. Claro, que como decimos los llaneros, que chillen la muela, con huequito el queso. Estoy de acuerdo. Aprobado, pues. Sí, sí. Bueno, gracias, presidente. Nos pondremos de acuerdo para conversar el tema de la producción. Es súper necesaria. Usted bien lo sabe y lo he escuchado en alocuciones conversando del tema productivo agrícola en el país. Y es una de las cosas que debemos impulsar nosotros, los que conocemos, y tenemos la oportunidad en este momento, por ejemplo, mi persona que está en la alcaldía con los gremios y porque soy del gremio agrícola, desarrollar un plan intensivo con conuqueros y grandes productores para elevar la mayor producción. Si producimos, nuestro país seguirá adelante con este tema de beneficiar el sistema alimentario de nuestro país. También, y me disculpa que me extienda, señor presidente, los demás amigos han sido un poco más... Tenemos en el municipio del Socorro también, en aquel momento, aprobó el presidente Chávez en el 2004, por consejo de ministros, un dinero para desarrollar en el municipio del Socorro una avícola, una avícola. Tenemos una de las avícolas más grandes del país que ahorita, presidente, no está haciendo nada. Tiene muchos años, señor presidente, que está cayendo en deterioro. No es justo. El proyecto que se hizo con los belorrusos. No recuerdo bien en aquel momento. No creo, porque lo estuve conversando con el primer ministro de Belorrusia, de Llan. Tiene razón. Mi papá era alcalde en ese momento, cuenta, señor presidente, con 22 galpones, los cuales no están produciendo. Tenemos galpones para Levante, ¿no? con capacidad de 20 mil pollos cada galpón. Eso, el inicio y la proyección de ese trabajo era que beneficiar al municipio del Socorro. Dejarle a nuestra gente, por supuesto, abastecer al país, abastecer esa alimentación que ustedes tienen, con el tema de las bolsas y todo eso, y dejarle a nuestro municipio una parte subsidiada. Precio y costo, por ejemplo, un pollo me sale producirlo a dos kilos y medio y me sale un dólar, un 1.2, bueno, dejárselo a nuestra gente, pollo vivo a precio de costo y que pueda beneficiar en cada camada, cada saque de pollo a nuestra gente. Señor presidente, da mucha lástima, de verdad, se lo digo con toda sinceridad y con mucho respeto y le pongo la orden que mande a alguien del ministerio, de su gente, que vea las condiciones. Solamente hace falta ponernos de acuerdo y que eso produzca. si es hacer alianzas con alguna empresa que tenga el alimento y tenga lo demás y que esa producción vaya a ustedes para seguir con esos planes alimenticios que ustedes manejan y que pueda quedar al municipio un beneficio a nuestra gente. Buena idea. Muchas gracias y bueno, seguimos conversando. Arrancamos con el plan que nos quiero. Vamos a quedar pendientes con eso. Estamos listos. Sí, señor. Tremenda idea que trajiste, Pinto. ¿Cómo? Tremenda idea que trajiste, Pinto. Y pendiente de traer el queso. De Pinto a Maduro. Ah, de Pinto a Maduro. Ahí vamos. Muchas gracias, alcalde Luis Pinto. Yo quisiera dejar en el derecho a palabra a un dirigente juvenil del estado Calabobo, Daniel Coronel, para que dé un saludo. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, primera dama. Presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Bueno, nosotros desde Calabobo, tierra de libertadores, estamos en este diálogo el cual fuimos convocados y dijimos sí. Siempre hemos dicho sí al diálogo. Aprovechamos la ocasión para darle un mensaje a todos esos jóvenes que están fuera hoy del país y que sepan que nosotros no solamente estamos aquí conversando en materia de ponernos de acuerdo, sino que vamos a buscar la manera de gobernar con usted, presidente, en materia económica para darle un buen futuro a todos estos jóvenes que hoy se encuentran afuera del país. Que sepan que se va a encontrar un país a partir del 29 de julio con nuevas oportunidades. Que sepan que se va a encontrar un país con una educación de primera. Que sepan que a partir de este momento nosotros con el gallo Pinto desde Carabobo nos vamos a sumar a recorrer todo el país desde Carabobo y todos los espacios de Venezuela como jóvenes presidente le solicitamos el apoyo para que todo el futuro de los jóvenes en materia de emprendimiento podamos salir adelante. Nosotros sabemos que no es la misma situación del año 2013 a lo que se encuentra hoy el país en el año 2024. Obviamente usted ha hecho un esfuerzo impresionante en materia de seguridad en materia de educación en materia de abastecimiento debemos estar claros todos los que estamos aquí no es la misma Venezuela en el año 2013 la de hoy. Nosotros quienes adversamos al presidente de la república en un momento hoy estamos aquí dando la cara dando la cara por un diálogo real dando la cara para construir la mejor Venezuela que todos esperamos. Presidente cuente con nuestro apoyo cuente conmigo personalmente y con un equipo que tenemos en Carabobo para recorrer el país para llevar por la vía al diálogo las mejores oportunidades que todos estos jóvenes a nivel mundial que se encuentran que son venezolanos regresen a nuestra patria. Aquí estamos. Muchas gracias. Excelente yo quisiera que el alcalde del municipio Píritu del estado de Anzuategui Jesús Méndez tenga unas palabras. Bueno buenas tardes presidente Nicolás Maduro primera dama Cilia Flores presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez los alcaldes y líderes amigos que están aquí el día de hoy presentes agradecerles primero que nada a Dios por la oportunidad de hoy estar aquí en estas instalaciones del palacio de Miraflores y agradecerles a ustedes por la invitación soy alcalde del municipio Píritu del estado Anzuategui tierra de Antonio Armas en grande liga venezolano yo siempre he creído en la política del encuentro he creído en el voto cuando muchos abandonaron el terreno o la lucha electoral yo siempre marqué el camino que las vías para dirimir las diferencias políticas y lograr los puntos de encuentro y acabar con algún tipo de divergencias a través del voto y bueno en su momento fui tildado de muchísimas cosas pero a través del voto yo fui electo alcalde del municipio Píritu y creo en la paz creo en la reconciliación en que la política es el arte de los puntos de encuentro es la política de buscar no el beneficio personal sino el beneficio del colectivo de pensar realmente en la gente y pensar en las necesidades del pueblo y yo creo que Dios a Venezuela le dio cuando se encargaba de repartirle a cada país lo que le tocaba Venezuela estaba aquí abajo y un poquito de cada cosa le tocó a Venezuela pero lo más importante que tiene nuestro país es su gente ese capital humano un recurso importante y que podemos seguir trabajando para lograr soluciones hoy yo estoy aquí presto y dispuesto a ayudar para buscarle soluciones a los diversos problemas y quiero decirle señor presidente que en el caso del municipio Píritu hay cosas que nos preocupan Píritu siempre ha tenido el cáncer de nuestro pueblo es el tema del agua el agua que durante muchísimos años hay sectores que han durado dos, tres años que no le llega una gota de agua y entendiendo además que a través del gobierno nacional la hidrológica y el gobierno regional se han hecho importantes inversiones en la planta de Santa Clara y todo lo que es el sistema del acueducto pero entendemos que se hace insuficiente y la alcaldía como tal no tiene los recursos para poder llevarle el agua a los habitantes de nuestro municipio ojalá pudiera señor presidente apoyarnos yo a través del FSI logramos comprar unos vehículos entre esos un camioncito cisterna pero es insuficiente para más de 40 mil habitantes nosotros necesitamos el apoyo con un camión cisterna grande de esos tipos nodriza que podamos a través de esa nodriza llevarle el agua no es la solución pero logra darle también un paliativo a las diferentes comunidades también otro punto señor presidente importante destacar es con respecto al tema de las contantes fallas y apagones en el municipio Pirito donde hay sectores que a cada instante cada dos horas cada tres horas falla la energía yo he conversado con Corpoelec y con nuestro equipo de la alcaldía del municipio de Pirito y allí lo que hay que buscar la forma de hay déficit de transformadores se necesitan cortacorrientes bajantes para irme dándole respuestas y disminuir las fallas y los apagones nosotros con recursos a la alcaldía compramos un camioncito y ya tenemos en los próximos días un camión cesta y eso va a permitir también darle el apoyo a Corpoelec en el municipio de Pirito y nosotros en el caso de Pirito yo soy médico médico cirujano soy economista yo estudié economía en la universidad de Carabobo y estudié medicina en la universidad Rómulo Gallego estudié tres años en San Juan y posteriormente me gradué en el instituto venezolano de los seguros sociales en el Molinacier en Puerto Cabello en el año 2016 me gradué de médico y en el 2006 me gradué de economista y nosotros en mi gobierno municipal en el gobierno logramos crear una red primaria de salud y que sería interesante lograrlo hacer en el país señor presidente que es totalmente diferente a protección civil es una red médica en el caso de Pirito se llama red de atención inmediata Pirito atención médica a domicilio las 24 horas del día nosotros arrancamos con una moto y cuatro bicicletas hoy gracias a Dios tenemos ya ambulancia contamos con una unidad de rescate tenemos cuatro motos y eso ha permitido en dos años de creado la red de atender más de 23 mil pacientes atención prehospitalaria a domicilio sin necesidad de que la gente tenga que ir al hospital y permite descongestionar el hospital y hemos logrado salvar muchísimas vidas sería interesante eso llevarlo al resto de los municipios porque va a permitir es algo que genera un alto impacto en la población y sin duda alguna la salud es algo álgido para todos los venezolanos y también lo que siempre nos hace falta es el tema de los insumos las medicinas sobre todo la medicina para los casos de emergencia y ratificar mi compromiso por la paz por el país y que yo creo que posterior al 28 de julio se necesita un gobierno de amplia base nacional donde todos podamos entrar y realmente podamos construir esa Venezuela próspera de progreso de desarrollo y de bienestar y que tengamos un crecimiento no solamente el crecimiento sino el desarrollo de este país yo creo que lo podemos lograr hacer y bueno estamos dispuestos a apoyarlo en lo que podamos hacerlo bueno muchísimas gracias quiero dejar en el derecho a la alcaldesa de la capital del estado huarico alcaldesa del municipio Ávila bueno ante todo gracias a Dios por estar acá presente muchas gracias señor presidente por invitar a esta a este compartir de este café por la paz de Venezuela por la paz que tanto anhelamos por la paz que queremos por el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos necesitamos paz ya basta de odio ya basta de tanto rencore ya basta de tantas maldades contra nuestro país de verdad de verdad saludo para la primera dama combatiente Silvia Flores a la cual al mío y respeto mucho al doctor Jorge Rodríguez a mis colegas alcaldes amigos por este maravilloso día mire yo soñé muchas veces conversar con usted he hecho y he deshecho en cantidades de personas que he enviado como mensajeras para conversar con usted bueno y no se dio nunca la oportunidad pero Dios es justo y cuando nos toca Dios nos los manda y ahí está el doctor Jorge Rodríguez diputado tuvimos una conversación en lo cual yo le dije gracias que me llamó una emoción muy grande porque yo quería venirme a las filas del PESU no desde ahorita desde hace muchos tiempos atrás porque veía cosas que no me gustaban dentro de la Alianza Democrática donde yo este fui victoriosa gané en la capital del municipio en 21 días y de ese día hasta hoy no he parado de trabajar arranco a las 6 de la mañana son las 1 2 de la mañana y ando trabajando con cantidades de problemas encima como todos gobernantes tenemos dolores de cabeza hasta decir basta bueno hubo un comentario en redes por eso digo que en las redes no nos podemos confiar las redes son muy mentirosas y decían bueno que y sobre todo las redes internacionales decían que Zulmen Ávila este el doctor Jorge Rodríguez me tenía al lado y me tenía nerviosa y no podía hablar no en ningún momento me tuvo ni nerviosa ni no pude hablar el problema que me pasó a mí fue que mis lentes se me dañaron y compré unos lentes de locatel de dos y era y yo no sé cuánto tengo me llegan esta semana ajá entonces le dije a mi colega alcalde que leyera y el dios yo tampoco cargo lentes entonces los dos como yo no cargaba lentes si a mí me hubiesen dicho hable sin papel yo hablo perfectamente todo y 20 horas si quieren yo las hablo pero cuando me dieron el papel yo las letras se me confundían y yo quería como expresar yo misma pero no era que yo tenía una presión de Jorge porque yo tengo un problema supuestamente un problema con la justicia imagínese usted legal una persona que tenga un problema legal con la justicia no es alcalde eso es lo primero que ustedes revisan entonces bueno la gente y opinan de Estados Unidos nos mandan eso y nos bombardean por las redes ¿no? y la pobre estaba ahí no yo no soy pobre gracias a Dios soy rica muy rica Dios me ha dado la fortaleza de tener una gran familia unos grandes nietos una buena salud y me considero una mujer rica y afortunada en todo lo que Dios me ha dado y hoy que estoy aquí conversando por la paz de Venezuela yo creo que la estamos más bien tomando tarde nos ha faltado ver esta conversación mucho antes pero el tiempo de Dios es perfecto yo creo mucho en Dios y le puedo decir que la paz es importante mira muchos venezolanos se nos han ido y trabajan 18 horas y no pueden ni siquiera mandarles a las madres ni 30 dólares mensual por el odio que se ha ido convirtiendo unas personas en Venezuela personas que vienen de otros países a través de las redes a meter cizañas fíjense esta misma que acabo de comentar ahorita meter cizaña y resulta que nosotros lo que queremos es trabajar por nuestro país por nuestra patria por el amor a Venezuela yo amo a Venezuela yo pudiera vivir fuera de Venezuela pero no yo nací en San Juan de los Morros en el estado huarico soy huariqueña amo mi estado tengo mis hijos allí son profesionales tengo mis nietos y me siento una persona realizada en mi país y no pienso por ninguna manera irme de San Juan de los Morros irme de Venezuela irme de nada hay una cantidad de odios a través de las redes pues es fácil porque yo manejo unas redes amplias donde tengo bastantes seguidores casi un millón trescientos en íntegra si casi estoy entre los dos dos millones más o menos en facebook en tiktok estoy como en en el millón entonces soy me parezco a la cava hago puro desastre hago puro desastre y soy me llaman en San Juan de los Morros la reina el tiktok bailando porque bailo pero trabajo presidente fíjese bien San Juan de los Morros tenemos un problema muchos problemas grandes pero uno de los primeros es que la alcaldía del municipio Juan Armán Rocio Nieves no cuenta con camiones para la recolección de basura yo tengo que alquilarlos alquilarlos y aparte de eso tanto el gasoil o la gasolina que nos proveen en lo que es la semana nos la dan muy poquito y tenemos que comprarla internacionalmente y bueno a veces se nos atrasan las rutas la gente nos reclaman nos escriben nos mandan pero bueno ahí estamos trabajando fuertemente también tenemos la parte avícola sobre todo en la parroquia Cantagallo donde dejaron cantidades y decenas de garpones que están vacíos totalmente vacíos tenemos dos parroquias como es Cantagallo y Parapara que bueno que también hay agricultores y que estos agricultores que están allá tampoco tienen recursos me han pedido yo he ayudado he ayudado bastante muchísimo yo creo que mi pueblo me quiere tanto pues yo trabajo y estoy a la mano yo misma manejo las máquinas cuando estamos haciendo el asfalto me monto en las gandolas mando a montar los escombros los llevo o sea trabajamos fuertemente en San Juan de los Morros por cambiar por cambiar este el San Juan queremos el San Juan bonito porque tenemos allí nuestra gran universidad Rómulo Gallego que tiene 30 mil estudiantes allí tenemos nuestra gran universidad Simón Rodríguez en la cual tenemos 4 mil 300 4 mil 300 estudiantes tenemos el barrio más grande de Latinoamérica que pasó a la faela de Brasil que se llama Vista Hermosa en lo cual le acabo de hacer ahorita 11 11 kilómetros de 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 vialidad porque no tenían vialidad y bueno he ido trabajando con las uñas presidente porque usted sabe cómo está la cosa para Venezuela ha sido difícil con todos los bloqueos no le podemos exigir tanto a usted porque no hay los recursos para tanto pero le voy a pedir dos cosas importantes una que nos ayude en la parte avícola agropecuaria y muy importante el aseo camiones de aseo y otra cosa que San Juan de los Morros parece la luna tiene cráteles por todos lados la luna la luna ahí estamos afaltando estoy colocando 200 toneladas de asfalto mensual pero eso no da pero cuando usted vaya a visitar San Juan de los Morros se lo vamos a tener bien bonito para que no nos diga nada sino que nos diga San Juan es bello se lo vamos a limpiar y se lo vamos a poner bello y bueno y todo yo estoy bueno de parte totalmente dispuesta a lo que usted diga para trabajar en favor de que la gente deje el odio y vayamos por la paz y el amor y que no nos dejemos vencer con esas redes malignas que lo que hacen es hacer daño tanto al gobierno como a nosotros mira desde que yo dije que me cambié bueno mis íntegras han sido horrible entonces la gente tiene una capacidad de odio donde está Dios donde queda Dios cuando uno habla de amor de respeto donde está Dios donde están nuestros hijos donde están los valores que nos creamos aquí los venezolanos yo siento que necesitamos salir adelante como usted dice con esta campaña por la paz y que esta campaña bueno de verdad desbloquea mucha gente que no trabajan que que se yo y pasan horas y horas en un teléfono y es dañándose la mente y es cultivando un odio que no existe porque cuando lo vemos vemos a su señora esposa lo vemos a usted vemos al diputado Jorge vemos que somos gente comunes normales todo cuando veo a mis amigos bueno a Carlos Prosperi amigos de años de muchísimos años cuando veo a los alcaldes amigos y vemos que somos todos tan iguales y que Venezuela entienda que todos somos iguales que el presidente de la república es igual al que está en una comunidad y que entienda que el presidente está haciendo todo lo posible porque todas estas sanciones que nos han nos han impuesto bueno está logrando salir no va a centros comerciales y ya consigue vienen eventos hay por todos lados comida que no podemos decir que hay escasez de comida o sea Venezuela a pesar de todo lo que ustedes han hecho está saliendo adelante y tenemos que seguir colaborando con pasos al frente sin miedo para que sea la Venezuela que logró nuestro gran Simón Bolívar gracias quiero dejar en el derecho de palabra a un alcalde del estado Cogedes del municipio Tinaco Juan Carlos Zamora bueno buenas tardes presidente de verdad contento de estar aquí saludar a la primera combatiente con mucho cariño de su estado Cogedes también Cogedeña paisana paisana bueno el doctor Jorge contento de verdad gracias por la invitación presidente yo creo que era necesario esta conversación y bueno saludar a los compañeros alcalde y a nuestro amigo y hermano Carlos Prosperi y bueno yo creo que la situación mía es un poco diferente ¿no? porque yo fui formado aquí en esta casa y bueno me me tuve que que ir y tuve la oportunidad de conocer cómo actúa esta gente y hoy estoy aquí de regreso porque lo que lo que se tiene ahí no es nada bueno no es nada bueno mucha maldad mucho odio presidente y bueno quiero ratificarle hoy todo mi apoyo y mi y mi decisión totalmente firme del mismo día que hice la rueda de prensa que usted bueno muy gentilmente estaba conectado con la primera combatiente en TikTok y bueno recibimos esa llamada y nos llenó mucho de alegría yo quiero decirle que bueno Tinaco soy el alcalde de Tinaco Juan Carlos Zamora soy abogado presidente soy productor agropecuario también ganadería ganadería si bueno desde desde muy niño con mis padres bueno nos dejamos ¿cuál es el mejor corte que hay? bueno el que a mí me gusta es el pollo de res que es blanditico ¿cómo se llama? pollo de res eso es más barato nunca lo he probado pollo de res bueno pruébelo pollo de res pollo de res ¿cuándo me vas a mandar un pollito de res ese? cuando usted quiera cuando usted quiera ahí lo coordinamos mira una pregunta vale perdón que interrumpa aquí estamos muy serios Zamora ¿qué hacen ustedes allá en el llano con los gallos patarucos? no los gallos patarucos los eliminamos los eliminamos porque en en el estado bolívar parece que el patarucos lo que hace es bulto mira en el estado bolívar yo quedé sorprendido ayer en ciudad bolívar yo le pregunté ¿qué hacen ustedes con los gallos patarucos? pelado un pelado de guayas patarucos el único sitio del país bueno sigue Zamora bueno presidente mire contento nuevamente de estar aquí yo si quiero pedirle porque sé que el estado coge yo creo que la realidad no escapa del tema del agua ahorita tenemos 15 días sin el suministro de agua en nuestro municipio bueno gracias a Dios yo pude recuperar parte del parque automotor un municipio que estaba bastante deteriorado hemos venido levantándolo poco a poco bueno con el apoyo del gobierno nacional quisiera que estuviera muy pendiente en estos dos años y medio que tengo he recibido dos créditos adicionales del consejo federal de gobierno y lo he destinado para pozos eso ha aliviado un poco lo que es el tema del servicio de agua pero no es suficiente presidente cuento con un camión cisterna como sería maravilloso uno solo imagínese un municipio es el tercer municipio más grande del estado coge y quisiera que bueno la posibilidad sabemos que que la cosa no es fácil pero dentro de las posibilidades poder apoyarnos por lo menos yo ahí le traigo un proyectico informándole más o menos las necesidades que nos pudiera apoyar con eso presidente y otra cosa que quisiera que revisaran también tomaran en cuenta yo venía realizando un plan de asfaltado en el municipio donde la alcaldía bueno pagaba todo lo que era el tema del transporte de la colocación pero bueno desde el momento que decidí apoyarlo raro se suspendió el asfalto no he recibido más asfalto entonces llama poderosamente la atención no sé qué pasó con eso y bueno no he podido no he tenido la oportunidad de poder seguir asfaltando quisiera que revisaran eso a ver por qué se suspendió el asfalto y bueno poder continuar seguir asfaltando porque uno de los municipios que usted tuvo hace poco creo que cuando eran las maniobras en el PAO estuvo y llegó al estado Cogede llegó pasó por Tinaco y lo recibieron con mucha alegría ahí en nuestro municipio Tinaco entonces decirle presidente que no nos olvide en el municipio Tinaco Tinaco yo creo que creo no Tinaco a pesar de que es el tercer municipio más grande el primer municipio como punto estratégico desde Tinaco se bloquea todo Tinaco es el epicentro del estado Cogede y es la tierra de José Laurencio Silva de hombres leales y por hombres leales que estamos aquí por lealtad a nuestra patria por lealtad a nuestra gente a nuestros hijos yo le pido presidente que nos ayude a sacar ese municipio adelante como usted bien lo decía esto es algo efímero hasta la vida nuestra es efímera nosotros hoy estamos y mañana no estamos que queremos dejar una huella positiva y por eso yo estoy aquí porque amo la paz amo la paz y jamás me prestaría presidente para incendiar a nuestro país jamás lo haría y estoy aquí comprometido con la patria y comprometido con usted y le ratifico nuevamente mi compromiso mi compromiso y quiero que observe algo yo en la alcaldía hay 53 directores directores jefe jefe de unidades y de 53 solo 5 decidieron irse y los demás decidieron apoyar en la decisión que tomó Juan Carlos Zamora apoyar con todo su equipo con todo ese equipo y bueno darle gracias también que allá tenemos a la diputada Iris Varela que nos está ayudando bastante nos está ayudando bastante y bueno está haciendo un excelente trabajo entonces presidente ratificarle una vez más nuestro apoyo y bueno en Tinaco tenga la plena seguridad que vamos a vencer que Dios me los bendiga cerrar esta ronda de conversaciones que ha sido tan esclarecedora y tan cercana y cálida y quiero dejar en el derecho de palabra a un joven dirigente nacional venezolano al que vimos en el evento llamado primarias opositoras recorriendo el país creo que era de los pocos candidatos de ese sector que se fue por todo el país recorriéndolo incluso desde la precariedad de sus recursos pero logrando contactar directamente a miles y miles de personas quiero dejar en el derecho de palabra con mucho orgullo al dirigente Carlos Prosperi ¿Es Prosperi o Prosperi? Prosperi de Prosperidad Gracias presidente la primera dama al presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez que por cierto ahorita cuando le daba la mano al ciudadano presidente casi que nos poníamos el hombro a ver yo creo presidente que después del 28 lo que tenemos es que echar una partida de basque por ahí creo que estamos más o menos en esa estatura pero agradecido con la invitación que nos han hecho agradecerle aquí en su presencia las palabras que dio el día sábado hacia mi persona y posteriormente el día domingo una vez que decidí tomar la decisión de darle el respaldo una decisión que quizás para muchos no es fácil no es fácil por la trayectoria que uno ha tenido y varias de las personas que están aquí me conocen con muchos tengo una muy buena amistad aquí hay dos alcaldes de 15 que hay en mi estado huárico presente muchos más que yo estoy seguro que antes del 28 pueden seguir sumándose por la paz que necesita hoy el pueblo de Venezuela pero viendo todas estas situaciones que se venían dando uno dice que poco a poco uno tiene coraza de acero y por qué tiene uno coraza de acero porque desde mis inicios a pesar de que mi familia ha sido una familia muy vinculada a lo que es la izquierda mi segundo apellido es Manuí una familia conocida en el estado huárico soy sobrino del general Elías Manuí quien además estuvo en la guerrilla y siempre me tildaron es que prosperes de izquierda es que tal cosa y una parte de mi familia fue copellana de hecho mi papá fue alcalde el primer alcalde en las Mercedes del Llano en el estado huárico por el partido social cristiano Copey yo en mi casa siempre fui como que un poco más rebelde y tomé la decisión de que si yo iba a militar en un partido político tenía que militar en un partido que se identificara con los más desposeídos y por eso tomé la determinación de militar en el partido de acción democrática bueno posteriormente me toca la oportunidad de ejercer el derecho al voto y voté por el presidente Hugo Chávez y por Eduardo Manuí que era nuestra familia en el año 98 en las pasadas elecciones primarias yo lo dije porque uno tiene que ser sincero con las personas uno no puede tener una postura hoy y una postura mañana bueno eso sirvió para nuestro primer linchamiento si se quiere decir que este está infiltrado que este no es opositor nada que este lo que está pendiente de ver que hacen bueno nosotros continuamos trabajando y continuamos llevando un mensaje posteriormente a eso se suscitaron las elecciones primarias todo lo que ya sabemos desnunciamos desde el primer momento las irregularidades que se estaban viviendo eso fue otro linchamiento y así no me ha pasado a mí eso lo hemos visto con nuestros alcaldes aquí presentes con líderes que a pesar de que no están en un cargo de elección popular han venido dando un paso por la reivindicación de la paz en Venezuela y nos han tildado de cualquier cantidad de situaciones lo importante de todo esto presidente es que nosotros tenemos un compromiso con Venezuela un sentido de patriotismo y yo siempre he sido coherente con mis discursos por ahí citaban algunas intervenciones en la asamblea nacional donde nosotros hablábamos del territorio nacional del sentido de pertenencia hacia el esequivo y por eso participamos el día que se dio la consulta en torno al esequivo venezolano y hoy nosotros tenemos que hablarle con esa misma verdad y sinceridad al pueblo de Venezuela que uno que ha estado adentro si uno ha sido víctima de atropellos de vilipendios de fusilamiento a través de las redes sociales que quedará para las demás personas yo llamo hoy a cada uno de los venezolanos que reflexionen en torno a lo que pareciera que le quieren devolver al pueblo de Venezuela que es tratar de incendiarlo y por eso lo dije el día que leí el comunicado que nosotros donde esté la paz ahí vamos a estar que nosotros tenemos de verdad la convicción presidente de que el país continuará en buenas manos y continuará en buenas manos porque muchos cuando uno hace estas aseveraciones dice bueno Carlos pero en qué país vives tú quien hoy niegue la realidad de que Venezuela ha tenido una recuperación económica definitivamente no vive en Venezuela porque no es porque lo diga yo no es porque lo diga usted lo diga la primera dama lo diga nuestro presidente de la asamblea lo diga alguna de las personas nuestros alcaldes algunos gobernadores sino que inclusive hasta el fondo monetario internacional el FMI el FMI ha manifestado que Venezuela tiene una recuperación económica y eso se debe a las medidas que se han venido tocando inclusive en algunos programas de televisión ayer me entrevistaban y me preguntaban Carlos pero cuál es tu opinión para tú dar este paso que te lleva a dar este paso y le decía primero la recuperación económica segundo que yo le debo reconocer presidente el respeto que usted ha tenido hacia la propiedad privada y se lo decía a algunas personas enumérenme un solo bien que haya sido expropiado por el presidente Nicolás Maduro todo lo contrario usted ha tenido la diferencia de sentarse con los empresarios inclusive hacer devoluciones de algunos bienes que estaban bajo la protección de la república aquí cerca tenemos un centro comercial de una cadena muy reconocida a nivel nacional y gracias a ese aporte entre el estado venezolano gracias a ese aporte empresarial ahí está un centro comercial que no solo lo visitan las personas del oeste de Caracas que ahí viene todo el mundo que vive dentro de la gran Caracas a visitar el centro comercial eso tiene que ser un ejemplo para de una vez por todas el despunte de lo que tiene que ser la economía en Venezuela y decirle también escuchaba algunas de las personas uno que tiene el corazoncito en el llano venezolano en la agricultura en la ganadería uno que ha tenido la posibilidad de ir experimentando los diferentes rebaños nuestros queridos paisanos huariqueños por lo general tienen más que reces o ganados o semovientes de carne hacen algún cruce a veces ahora con Brahman inclusive tienen algo que han empezado a cruzar con algo con CENEPOL tratando de buscar un doble propósito nosotros que estamos en el estado de Yaracuy hemos buscado un poco más hacia la raza venezolana que es Carora y de hecho el ganado Carora garantiza entre 16 y 17 litros de leche casi que con 2, 3 kilos de alimento con un pequeño pastoreo y eso es bastante presidente hoy la agricultura se tiene que tomar en cuenta porque no podemos seguir siendo presidente dependientes de la renta petrolera nosotros tenemos que buscar alternativas y Venezuela tiene muchísimas alternativas cuando yo escuchaba al alcalde Pinto decir y hablar de lo que es todos estos campesinos que hay que tenderle la mano no solo tiene que ser el pequeño el mediano sino también el gran productor hay que darle una mano para que garantice el alimento de Venezuela para garantizar esa soberanía alimentaria que además está consagrado dentro de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y aquí existían programas por ejemplo como Fondafa bueno ese fondo de desarrollo agrícola tiene que retomarse pero retomarse de verdad no quizás de manera atropellada decir bueno en los próximos días se van a entregar créditos porque los que sembramos sabemos que el ciclo de invierno ya está adentrado o ha ido avanzando y quizás no de manera casi que inmediata va a ser imposible pero sí tomar las previsiones para que cuando empiecen las nuevas temporadas en cada uno de los ciclos de los rubros del arroz del maíz del sorgo se puedan tener ya los estudios necesarios y se puede hacer una inversión en función de que nuestros productores tengan la garantía de los insumos la garantía de su semilla y poder avanzar en lo que tiene que ser una verdadera revolución agroalimentaria y quizás algunos dirán bueno ya habla de revolución pero es que además yo lo debo decir presidente en mi ex organización política el himno de acción democrática dice adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución y por ahí algunos me decían carlos pero tú hablas de antiimperialismo que es te pareces al gobierno bueno pero si es que acción democrática se había caracterizado por ser un partido antiimperialista anti cualquier tipo de imperio entonces si hay alguna afinidad o hay algún acercamiento es porque yo creo en la izquierda presidente y la izquierda está llamada a seguir atendiendo a los más desposeídos nosotros hoy tenemos el compromiso de reivindicar a cada una de las personas que se han atravesado por momentos difíciles claro que se han atravesado presidente y yo creo que posterior al 28 aquí tiene que haber una revisión porque tampoco podemos llegar y decir bueno pero Carlos decía que hay algunos problemas con el salario que hay algunos problemas con la con lo que es el sistema eléctrico nacional y claro que los hay y me lo decía en una conversación con el ciudadano presidente de la asamblea nacional me decía Carlos también hay que entender lo que es soportar lo que ha sido las sanciones en Venezuela si nosotros no tenemos un ingreso suficiente a través de estas imposiciones que nos han tenido como nosotros le podemos cumplir a cada uno de los venezolanos y yo le decía presidente tiene toda la razón y es verdad si aquí no se levantan las sanciones que no es una novedad para mí desde el primer momento que impusieron las sanciones en Venezuela yo las he rechazado y hoy mucho más las sigo rechazando porque atentan a los más desposeídos ojalá y tenemos fe en Dios que después del 28 de este mes Dios mediante no inventen otra vez que van a venir a reeditar que aquí hay un gobierno de facto que aquí no se respetaron esos resultados electorales porque hay una pequeña oposición y lo debo decir porque no todos son iguales pero hay un pequeño grupo dentro de la oposición que pareciera que quieren seguir siendo oposición para seguir lucrándose de todos estos recursos que les mandan desde el exterior y cosa que he venido denunciando constantemente yo de verdad aplaudo la iniciativa presidente de que se inicie un gran diálogo por la paz en Venezuela por la unidad y el día que leí el comunicado se lo quiero decir hoy en persona agradecerle esas palabras que tuvo conmigo decirle que cuente conmigo que soy un soldado más que inclusive aquí ve algunos alcalde mira aquí cargo unas gorras del gallo las quiere y al presidente le he mandado las fotos y ando entregando como un soldadito lo que me den porque hay un compromiso con Venezuela y con ese sentido patrio y pedirle presidente que después del 28 una vez que sea ratificado como presidente de la república Venezuela está llamada a un gran gobierno de unidad nacional donde todos los venezolanos aportemos un granito de arena porque los que nacimos en esta tierra en esta tierra nos vamos a morir porque no somos tutelados de absolutamente nadie muchas gracias y muy buenas tardes así avanza este conversatorio que se realiza en el palacio de Miraflores lo encabeza el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro con estos líderes lideresas alcaldes de oposición independiente ellos han manifestado que creen en la reconciliación en el reencuentro en la paz pero sobre todo creen en el pueblo venezolano han dado su respaldo contundente a las políticas del presidente de la república bolivariana de Venezuela hay un gran compromiso con Venezuela hay un gran compromiso con el sentimiento patrio porque de eso se trata de la paz de la estabilidad del crecimiento económico que se vive en nuestro país parte entonces de lo que han sido las experiencias aportadas en este encuentro en el palacio de Miraflores regresamos al lugar bueno de verdad que estos días son de mucha emoción porque hay un proceso acelerado de renacimiento de valores nacionales yo he visto muchos procesos en años he tenido una vida gracias a Dios muy intensa la recomiendo la película que hicieron los muchachos unos artistas ahí salió el segundo capítulo por Netflix no mentira por las redes sociales no lo he sacado de paso en mis redes hoy y en estos días cuando fuimos y días cuando fuimos y yo al Teresa Carreño a ver la la presentación porque son seis capítulos junto dura una hora siete minutos yo quedé muy no sé cómo decirlo muy conmocionado hasta ahorita en este momento porque es muy difícil ver la película de la vida uno cuando la vida ha sido tan intensa y cuando queda tanto por vivir y la vida es tan intensa ahora mi conclusión es que hay una aceleración de los procesos en Venezuela yo soy un hombre de Dios creyente profundamente de oración de reflexión y de acción el método el método ora orar aprender a orar con fe y con autenticidad y siempre orar reflexionar y escuchar y no quedarse ahí sino ir a la acción nunca pensé en estar sentado en esta silla por esta silla se han matado y se ha hecho de todo esta silla donde estoy sentado ahorita mírenla tú eres la culpable silla ahí está esta es la silla se matan los apellidos las oligarquías en esa silla se sentó 168 años los títeres de los apellidos de los amos del valle 168 años desde 1830 se sentaron ahí hicieron y deshicieron y estoy aquí sin haber aspirado jamás yo siempre aspiré a luchar a defender auténticamente las causas justas cuando fui estudiante en los barrios cuando fui sindicalista fui constituyente diputado un día el comandante Chávez me llamó y me dijo Nicolás toma la cancillería y siempre yo decía cuando yo estaba en Nueva York en la ONU siempre decía Chávez me cambió el mapa de mi parroquia Vallecoche donde era diputado por el mapa Mundi y luego una vez Chávez me llamó ya grave y me dijo si me toca irme o quedo inhabilitado físicamente ahora te toca a ti me dijo y yo asumí he sido subestimado pero no es que me subestiman a mí subestiman al pueblo profundo al país profundo de los humildes de los que están trabajando de los que han sufrido de los que han pasado roncha de los que han resistido porque si el país experimenta alguna recuperación hoy es gracias a la gente que se plantó que innovó que creó que trabajó que no se rindió y fueron millones millones el 28 de julio hay unas elecciones ellos decían no, no va a haber elecciones nosotros decíamos nosotros cumplimos la constitución férreamente después inventaron mil cuentos por aquí y por allá esta elección número 31 nosotros de 30 elecciones anteriores a nivel nacional hemos ganado con el voto popular 28 de 30 es la única fuerza que hay y lo hemos ganado a pulso y cuando hemos perdido una gobernación una alcaldía inmediatamente nosotros estamos gritando fraude ni ninguneando ni llorando y tendríamos pueblo para hacerlo el día que perdimos la asamblea nacional estaba yo en el despacho 1 con Silvia mi esposa con Jorge estaba José Vicente Rangel que paz descanse el maestro y me dieron y me dieron la información pues nuestro centro de cómputo me dio la información y estuvimos conversando y luego llamé a la presidenta del CNE de Vicente Lucena y me confirmó ella acaba de ver los resultados y me dijo yo voy a salir a dar los resultados en 15 minutos muy bien yo le dije al equipo preparen las cámaras porque yo quiero hablar apenas al CNE ser el primero en hablar y tú sabes por qué lo hice porque yo sabía que nuestro pueblo a que le habían hecho la guerra económica con la última cola con el desabastecimiento inducido que lo habían puesto a hacer colas de 24 horas podría reaccionar de una forma que era previsible porque es un pueblo rebelde bravío ustedes saben nosotros estamos en 240 mil calles del país estamos ahí con equipos gente trabajando moralizada estamos en ciento cuánto no en 80 mil comunidades somos una fuerza popular organizada consolidada podemos perder un municipio pero el pueblo está ahí en la base trabajando y así como perdemos ganamos y el CNE dio los resultados con las mismas máquinas que después ellos cuestionaron para salirse del camino electoral durante años la misma extrema derecha esta que ahora amenaza con gritar fraude y que dicen tener la fuerza para dar un golpe de estado en Venezuela con el apoyo de un ejército que nos iba a invadir de acuerdo a ello y que fue el primero que salió al minuto este muchacho que está aquí que está sentado en esta silla eso sí firmemente sentado y que dije reconozco los resultados y pido al pueblo paz reconozcamos los resultados en Venezuela también dije esto siempre meto ahí la verdad en Venezuela no ha ganado una oposición democrática dije yo porque yo sabía los planes de ellos de la cúpula y de los gringos que estaban detrás la cúpula distinto a las bases al dirigente que está allá en una universidad en un sindicato en un gremio distinto a ustedes que han estado en las bases creyendo en un país posible de una alternativa dije ha ganado una contrarrevolución no ha ganado una oposición democrática ni alternativa espero que sepan administrar su victoria y que hice después fui a mi mensaje anual 15 de enero la asamblea nacional nueva se instaló el 5 de enero ah no porque empezaron entonces Maduro va a dar un golpe Maduro va a dar un golpe no va a permitir que seguramente el 5 no permite no permite no permite se juramento es inolvidable porque eso lo vio todo el mundo por televisión 5 de enero 2016 Ramos Alú presidente Naguara yo conozco a Ramos Alú Próperi bastante ¿verdad Silvia? tuvimos 5 años diputados y nos hicimos amigos en ese momento mejor dicho cultivamos una buena relación para no decir que fuimos amigos conversábamos todos los días terminaba la sesión de la asamblea nacional y nos quedábamos hablando dos horas ahí de la asamblea y nos quedábamos el chino que en paz descanse el fiscal actual Tarek William Satt era diputado el poeta nos quedábamos hablando dos tres horas y él nos echaba cuentos Ramos Alú una lengua hiperina yo él decía si usted agarra el código ¿te acuerdas? si usted agarra el código penal venezolano y lo lanza allí en el aire el delito que cae ese delito lo ha cometido Antonio Ledesma decía él y así por el estilo yo fui a la asamblea nacional 15 de enero 2016 y lo primero que hice fue decir lo primero como jefe de estado con mi banda presidencial yo como presidente de la república reconozco esta asamblea nacional en todas sus partes y me pongo a su orden presidente Henry Ramos Alú trabajemos con diálogos para mejorar la vida de los venezolanos para hablar de los temas que le importan a la gente y superar los problemas y que hizo Ramos Alú cinco días después me amenazó y dijo que iba a salir iba a tumbar el gobierno me dijo te doy seis meses Maduro así empezaron con el extremismo que hicieron con la victoria del 2015 ayudaron al país estabilizaron al país mejoraron la economía no pidieron sanciones luego vino primero me trataron de tumbar el 2016 y yo calma y cordura nervios de acero y trabajo convoqué diálogo económico diálogo político y el 2017 eligieron a Julio Borges la joya de Julio Borges que hizo Julio Borges lo primero su primera acción como presidente de la asamblea nacional ir a Estados Unidos a pedir al gobierno de Estados Unidos que sancionara Venezuela y las primeras sanciones económicas contra el país las solicitó la asamblea nacional que ellos ganaron y que hizo luego Julio Borges convocar las guarimbas quien convoca las guarimbas en Venezuela Julio Borges Capriles Leopoldo López el extremismo otra vez porque ellos se creen dueños de ustedes del voto opositor y ellos no consultan a nadie ellos solamente oyen al norte y son muy ególatras tienen un ego demasiado grande ellos se creen los apellidos predestinados para ser jefes de este país eso no es así ¿cuánto daño hicieron las sanciones? ¿cuánto daño hizo la guarimba? ¿cuánta gente murió? ¿cuánto sufrimiento? ¿cuánta gente fue encerrada por semanas dentro de su casa y no podía salir? ¿todo el mundo fue perjudicado por la guarimba? y así siguieron luego vino la etapa de como diría en Maracaibo la etapa de la etapa del frasco Guaidó llegó la etapa del frasco pues un día en una plaza pública sin decirle a nadie recibí una llamada a Estados Unidos sin decirle nada a nadie soy el presidente de Venezuela ¿y qué hicieron? se apoderaron de Citgo 21 mil millones de dólares se apoderaron de 6 mil millones de dólares de las ganancias anuales de Citgo que entraban al país nos cortaron el suministro de insumos de repuestos y de gasolina para que separaran la refinería se apoderaron del oro en Londres y todavía lo tienen secuestrado el mismo grupo recibieron por supuestas ayudas humanitarias 4 mil millones de dólares algún día en Estados Unidos van a hacer la auditoría y seguramente le harán un juicio porque robaron a los Estados Unidos robaron a los venezolanos porque supuestamente ¿a quién le llegó ayuda humanitaria? cuando estábamos en en la pandemia ¿a quién le llegó ayuda humanitaria? a nadie se forraron y todos viven en el exterior Leopoldo López es un acaudalado magnate del barrio Salamanca en Madrid ¿saben los venezolanos que viven en Madrid? Julio Borges vive en una mansión en una ciudad desconocida Guaidó se fue a Miami y vive como magnate para nombrar solo rapidito pues rapidito sí entonces ha habido una cúpula de extrema derecha que ha tenido grandes debilidades uno la idea de que pueden destruir al chavismo y al voleibranismo y eliminarlo de la faz de la tierra que han tenido una estrategia extremista violenta de propiciar el odio de propiciar una polarización negativa un conflicto inútil inservible donde perdemos todo porque ¿quién ha ganado con ese conflicto? con sanciones con guarimba con intolerancia con odio ¿quién gana? nadie perder perder y Venezuela entró en una dinámica de ganar ganar la Venezuela profunda entró en una dinámica de ganar ganar aquí lo que se va a decidir el 28 de julio es entre los que amamos a Venezuela queremos paz queremos armonía entendimiento superación de los problemas mejoría y soluciones y los que están odiando y aspiran a sentarse en esta silla para hacer su tropelía y para entregar definitivamente como entregar un cítico el oro y las propiedades de Venezuela del exterior entregarle nuestra riqueza a los poderosos del norte es una decisión y yo veo en las calles un renacimiento un despertar de la conciencia y me toca a mí encabezar esta gran cruzada por la verdad por la paz por el entendimiento por el diálogo por la reconciliación y por más cambios y transformaciones que Venezuela necesita porque si algo necesita Venezuela es que no se detengan los cambios sino se aceleren se profundicen y vengan grandes transformaciones para la economía para la política para recuperar el estado de bienestar social que Hugo Chávez nos dejó nosotros perdimos por las sanciones ustedes lo saben que le voy a decir yo historia o cuento de lo que saben de historia ser alcalde quizás es una de las cosas más difíciles que hay en el país ustedes son héroes ser presidente y estar sentado en esta silla con Goliath apuntando sus misiles no es fácil pero yo llevo la onda de David y como David contra Goliath llevo las bendiciones del poderoso del que lo puede todo y llevo las bendiciones del pueblo de Dios por eso es que no han podido conmigo ni podrán porque llevo la fuerza de Dios y estoy aquí por él y solo Dios decide a través de la voluntad del pueblo así que yo los he escuchado mucho a ustedes los videos que sacaron y esta conversación me remueve el alma el cerebro todo me gusta escuchar aprendí a escuchar en los barrios de Caracas tenía 14 16 años 18 aprendí a escuchar en las asambleas de trabajadores yo no me formé en Harvard Prosperi respeto a los que se hayan formado en Harvard en Yale en Cambridge lo respeto no mi universidad fue el barrio La Matanza el barrio El Tamarindo el barrio Los Sintechos yo conozco el sufrimiento de la gente cuando la gente era huérfana y no tenía voz y miraban como dice el poema de Roque Dalton que tanto cita Jorge Rodríguez eran espaldas corriendo hacia allá yo fui una de esas espaldas al que dispararon para matar y no pudieron siendo joven mi escuela fue las asambleas en Metrobús en el metro debatiendo seis horas con los trabajadores mi escuela es la democracia el debate la inclusión escuchar escuchar y después tuvo un maestro gigante extraordinario un ser humano fuera de serie su imagen ha crecido con el pasar del tiempo todas las mediciones que se hacen en este país dicen que el pueblo venezolano lo considera el mejor presidente de la historia de Venezuela nuestro amado comandante Hugo Chávez fue mi padre tuve un padre físico biológico Nicolás Jesús Maduro García pero tuve un padre de la vida y ese padre me protege y me acompaña todavía Hugo Chávez padre exigente oyeron padre y maestro pero él exigía ustedes saben cómo con la única fuerza que uno puede exigir con el ejemplo cómo haces tú cuando sales con tus camiones de basura a dar órdenes y a que las cosas rindan más un día amanecimos con el 99% de los ingresos secuestrados perdimos el 99% de los ingresos los ingresos eran 56 mil millones de dólares y al otro año fueron 700 millones ¿qué es eso? es peor que una guerra física es una guerra económica para que hubiera un colapso social una anarquía política una guerra civil y después controlar Venezuela y partirla en pedazos salimos de las peores con fe con perseverancia y fuimos y fuimos construyendo políticas públicas para recuperarnos hoy estamos en la senda de la recuperación del crecimiento ya reconocido por todos en este mundo pero hay un grupo que insiste en la violencia en el odio en la intolerancia yo he tomado nota de todo lo que ustedes dijeron de cada cosa aquí tengo respuestas por ejemplo sobre el tema del agua le he dicho el ministro que se reúna contigo porque hay avance en los temas tuberías 70% en sustitución de motores y bombas 80% pariendo Méndez Jesús Méndez pariendo porque para traer estas bombas ya estamos empezando a fabricarlas aquí a la chita callando como dicen traer estas bombas y estos motores triangulados yo porque nos los persiguen en el mundo pero los estamos trayendo y algunos ya los estamos fabricando aquí y en el tema del tanque de almacenamiento ya se terminó el 100% te agradezco que me hayas hablado de esto igual en Tinaco aquí hay un conjunto de soluciones que están en camino y el tema del asfaltado me dicen que no es directamente responsabilidad de la autoridad de asfaltado nacional pero ya le dije al ministro que se comunique contigo para que acelere el tema del asfaltado he tomado del municipio obispo a Suaje el obispo histórico hermoso lo quiero visitar pronto del municipio Darío Maldonado todo el apoyo para el Táchira estuve en el Táchira ahorita y me recibieron como un hijo porque yo soy hijo del Táchira en mi sangre corre sangre tachirense mi bisabuelo fue fundador de la primera escuela para niñas y la primera escuela para niños de Ureña y ahí está la escuela y de San Antonio en Ureña José María Acevedo Maldonado primo hermano de Samuel Darío Maldonado mi bisabuelo así que Samuel Darío Maldonado es como un primo cuarto para mí fue una leyenda en el Táchira y en el occidente del país Samuel Darío Maldonado también en Marina los Maldonado del Socorro Luis Pinto el Gallo Pinto de Pinto a Maduro hay que apostarle a la paz todo el apoyo a la recuperación del proyecto Avícola y vamos a buscar alianza con privado todo el apoyo a los conuqueros Daniel Coronel joven líder caraboveño caraboveño bienvenido si tuvimos distancias en el pasado bueno vamos a encontrarnos a acercarnos con la verdad con el diálogo te agradezco tu valentía y todo mi saludo a la juventud caraboveña que en un momento dado levantó las banderas opositoras bienvenido son venezolanos igualmente todo lo que el apoyo que nos han pedido con el ministro Marquez el tema eléctrico allá con los camiones Zulme Ávila sé que es una hermana mía en Cristo supe de ti hace tiempo y el tiempo de Dios es perfecto nos teníamos que ver hoy y quiero ir a San Juan de los Morros pronto y transformar a San Juan de los Morros de la luna a la tierra bendita ya ha dado la orden del ministro de las Caraguayán para todo el apoyo en el tema faltado que sé que es un tema fundamental clave el odio en las redes hablan ustedes yo le recomiendo a la gente que estudie el tema de los bots yo me sorprendí el domingo una asamblea que hicimos del 1x10x7 ahí había varias unidades de batalla Bolívar Chales UV Che gente las lideresas y líderes de la UV Che son gente muy informada muy informada porque nos encargamos de formar a la gente de manera doctrinaria política ideológica técnica académica cultural y me sorprendí Jorge Rodríguez Gómez porque no sabían lo que era un bot ustedes saben que es un bot los enemigos de la verdad hay una cosa que llaman granjas de bots ñaña granjas de bots hay gente en el mundo influencer que lo han venido denunciando por ejemplo mi ley en Argentina para ganar las elecciones con tiempo y mucha plata que le metieron las oligarquías rancias fascistas de Argentina y del mundo montó una granja con 20 mil teléfonos operativos de voz una granja un almacén gigantesco y tienen teléfonos muy modernos con full línea 4G pero full y cada teléfono tiene por lo menos 10 cuentas 20 mil por 10 200 mil y tiene una línea una pauta entonces surge Jorge Rodríguez con una denuncia con pruebas y todo y le lanzan 200 mil bots comentario insulto pero es una granja así así están dominadas las redes sociales TikTok Instagram Facebook y desde hace muchos años Twitter que ahora le llaman X son granja por ejemplo ahora en México en México en México los bots Prosperi Zamora los bots una granja gigantesca y poderosa en México querían apoderarse de México y lanzaron una candidatura de la extrema derecha también con una campaña de odio de venganza vamos por López Obrador el día que ganemos cobramos vamos por ti López Obrador vamos por ustedes los vamos a desaparecer de más para hacer la campaña de ellos ganamos y cobramos y ellos hicieron creer por bots que la candidata de la derecha extremista estaba ganando por 20 puntos por bots el domingo día de las elecciones allá gente nuestra amiga le hicieron creer porque el día de las elecciones Jorge Rodríguez lanzaban su puesto eximpul como piensan hacer aquí en Venezuela ¡pum! está ganando la derecha está ganando vamos a votar hicieron creer que estaba ganando puros bots granjas de bots y la verdad profunda ustedes saben cuál fue que la presidenta Claudia ganó con el 30% de diferencia una verdad profunda los votos le ganaron a los bots y así va a pasar en Venezuela los votos votos hombre y mujer votando le van a ganar a los bots del odio la intolerancia y no dudo en decirlo del fascismo porque son corrientes fascistas no son opositores son fascistas y tienen un proyecto fascista como el de Milley por eso yo le pregunto al pueblo ustedes quieren que pase en Venezuela lo que está pasando en Argentina y la gente grita no que le entreguen el exequivo a la ExxonMobil como le entregó Milley y las Malvinas a los británicos es un proyecto fascista en Argentina han votado 300 mil trabajadores todos los días votan 2, 3, 4 mil trabajadores capitalismo salvaje el capitalismo salvaje y en México el bravo pueblo mexicano de Emiliano Zapata y Pancho Villa habló y le ganaron los bots por eso cuando tú dices alcaldesa compañera sigue haciendo tu trabajo que los votos le ganarán a los bots en San Juan de los Morros y en todo Juárez sigue haciendo tu trabajo confía en tu verdad la verdad puede más que todo algún día esas cosas no sucederán pero estamos en una transición hacia una nueva época y a nivel comunicacional y tecnológico habrá transformaciones en el futuro también en Venezuela en Venezuela y en la humanidad tenemos un video de un influencer se llama Diego Ruzarín un brasilero pero que vive en México y él habla como mexicano yo lo conocí estuvo aquí hicimos un podcast bien bueno pero él sacó un video yo le pido por favor que le presten la máxima atención porque creo que es uno de los videos más completos de lo que son la guerra de los bots ¿ve? vamos a verlo así funcionan los bots de redes sociales y por qué les deberías de tener miedo seguramente ustedes saben la mayoría de los comentarios que se ven en redes sociales especialmente en Twitter no son personas o sea no es alguien como tú o como yo que está atrás de una computadora diciendo ah mira este astrofísico comentó sobre la densidad de la luna déjale comento no es cierto la luna es de queso eso no es una persona de verdad que lo está haciendo eso lo está haciendo un troll o peor aún un bot entonces para que vean un poquito ¿no? ¿cómo empieza la historia de las granjas de bots al principio lo que teníamos era estos personas en Malasia Indonesia Pakistán India una persona con muchísimos celulares todos conectados con diferentes cuentas recién creadas y lo único que hacen era minar likes ¿no? o sea es de que oye hay que darle like a tal foto que pagaron para que tuviera mucho engagement y ahí está esta chava scrolleando cambiándose de app cambiándose de cuenta y simplemente like, 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 like después de esto la segunda generación de estas granjas de likes o estas grandes de engagement lo que hacían es que ya los celulares estaban completamente centralizados y se controlaban desde una sola computadora entonces una persona tenía una pantalla con la cual tenía acceso a muchísimos aparatos y pues desde ahí ya esto es más fácil ¿no? controlar y ver qué tanto te ganchas y qué tanto contestas poner de moda hashtags amplificarlos multiplicarlos hacer parecer que mucha gente está hablando del tema o que mucha gente apega una opinión a la otra pero ya el tercero es que esto está completamente automatizado o sea ya ahorita no es ni siquiera necesario que una persona esté haciendo el engagement sino que a través de sistemas automáticos o incluso inteligencia artificial pues ya simplemente están todos conectados a un mismo centro de comando y a través de diferentes programas de gestión pues se manda un comando que se replica n veces al número de aparatos que estén conectados sobre esa red y así pues simplificando bastante el proceso de cómo se hacen las granjas de bosque muy importante recordar que cuando tú estás navegando el mar de diarrea que es redes sociales no te lo tomes en serio no te lo tomes en serio para nada hay un problema que nosotros como humanos le tenemos miedo a morir solos el miedo al destierro y este miedo al destierro nos hace muchas veces quedarnos callados cuando nuestra opinión parece muy distinta a la de una supuesta mayoría dominante y ese miedo a la soledad o al abandono lo que van a producir en ti es unas ganas terribles de quedarte callado ese espiral del silencio orilla a las personas a quedarse calladas sobre sus opiniones es diferente en redes sociales ¿por qué? porque de esas 8 personas que opinaron diferente a ti 7 son bots 7 son bots entonces realmente había a lo mejor una persona que estaba en desacuerdo contigo pero hay 7 bots amplificando ese mensaje antagónico al tuyo que te orillan a pensar que tú mejor te deberías de quedar callado porque la mayoría no piensa como tú ese es el efecto que tienen redes sociales sobre la opinión pública y ese es el efecto que juegan o porque es tan importante compra de likes compra de follows compra de retweets compra de comentarios para hacer pensar de que hoy vamos a poner Diego dice algo y de repente trending topic el fin de semana con 15 mil tweets diciendo Diego no sale lo que habla pero 14 mil 999 de esos tweets son bots o es que todo el mundo dice que lo que dice Diego está equivocado y tú te quedas callado por miedo a ser bañado así funcionan redes sociales por eso por favor les quería mostrar esto para que no se lo toman en serio lean sobre el espiral del silencio esto es un tema muy preocupante a lo cual nuestra generación no estuvo preparada para enfrentarse y nos tocó realmente contra de nuestra voluntad y está teniendo un efecto muy nocivo en la manera en como la gente expresa sus opiniones o siente o no seguridad frente a su postura en un ámbito abierto en un ámbito público como lo es de redes sociales y digitales recuerden esto la gran mayoría de los comentarios que tú vas a hacer en redes sociales son de robots no son de personas como dice Jorge Rodríguez cuando hace sus ruedas de prensa así o más claro es la verdad de nuestro tiempo esta es la verdad nosotros ustedes saben fuimos acribillados por los medios de comunicación por años el golpe de estado que le dieron al comandante Chávez el 11 de abril 2002 lo dirigieron desde un canal de televisión la programación de esos canales de televisión ustedes son muy jóvenes no se acuerdan 24 horas del día durante noviembre diciembre 2002 enero, febrero, marzo 2003 24 horas del día era llamando a derrocar al comandante Chávez toda la programación de televisión y radio del país era la época de los medios de comunicación tradicionales acribillando a Chávez y más pudo el trabajo la buena voluntad más pudieron las calles que hablaron y ellos tuvieron que recoger su odio y el país siguió adelante luego vino el 2004 que fue definitorio trataron de matar a Chávez se trajeron 157 paramilitares que fueron capturados por sorpresa en el latillo el jefe paramilitar mancuso habló en estos días está vivo está en Bogotá preso y contó quienes fueron de Venezuela a traer a esos paramilitares para asaltar Miraflores y matar a Chávez y en ese momento Chávez estaba preparándose para las elecciones el referéndum revocatorio se dio en el 2004 el primer referéndum revocatorio de la historia de la humanidad donde en Venezuela gracias a nuestra constitución y triunfó la paz el amor y el deseo de tranquilidad entre los venezolanos en aquella época tan polarizada hoy tenemos otra Venezuela el triunfo del 2004 Jorge Rodríguez nos dio 10 años de paz consolidada que son los 10 años de más crecimiento económico de más bienestar sociolaboral de mayores derechos donde se crearon las misiones grandes misiones donde el salario mínimo venezolano era el más alto de América Latina lo logramos con paz 2004 2014 y luego vino este periodo de conspiraciones guarimbas guerra económica sanciones y lo vamos dejando atrás nosotros aprendimos a hacer muchísimo con nada y después aprendimos a hacer mucho más con poco ahora la cosa ha mejorado y podemos hacer mucho más hemos logrado construir un sistema cambiario robusto y derrotamos Dollar Today no caos y a Dollar Cúcuta tenemos 10 meses con el mismo es más en estos días el Bolívar inclusive se fortaleció y el dólar retrocedió un poquito logro de esta época milagrosa logramos derrotar la hiperinflación 2019 la hiperinflación anual fue 344 mil por ciento naguara en junio pasado tuvimos la inflación mensual más baja de 39 años lo estamos logrando con crecimiento económico el primer semestre crecimiento económico superó el 8 por ciento y en el año se proyectan más del 8 por ciento de crecimiento de la economía real estamos en los rieles crecimiento económico recaudación aumentó en el primer semestre el 103 por ciento de la recaudación tributaria al primer semestre del año pasado crecimiento recaudación baja inflación sistema cambiario robusto estable el Bolívar recuperándose poco a poco recuperando su espacio histórico que debe tener pero con una economía real ya el Bolívar no está sobrevaluado por el precio del petróleo como fue durante décadas un Bolívar sustentado en el precio del petróleo en 3 millones de barriles hoy el Bolívar está sustentado en riqueza nacional hemos construido un circuito virtuoso de una nueva economía como lo hemos hecho con diálogo con entendimiento con el empresariado con los productores así que no nos debemos robar el derecho a la paz ni el derecho al futuro que hay muchas cosas por cambiar que hay muchas cosas por hacer hagámosla juntos pues con diálogo tengan la seguridad que el 29 de julio lunes a las 12 del mediodía en punto los invito desde ya aquí en este salón Simón Bolívar firmaré el decreto para convocar al gran diálogo nacional diálogo económico cultural social político inclusivo abarcador y cuando hablo del gran diálogo es con la experiencia que ya tenemos el primero de todos económico el segundo el social la recuperación social el tercero cultural la identidad nacional y el cuarto político pero no es político entre élites político con el ser profundo de Venezuela con todos los que quieran opinar sobre el futuro político de Venezuela lo sé hacer y este voto de confianza que ustedes me están dando como líderes opositores independientes o como líderes que vienen de la oposición lo valoro mucho les digo a ustedes lo que le digo al pueblo en las calles tengan la seguridad lo juro por Dios y por mi vida que yo a ustedes no les fallaré nos veremos en los caminos del futuro y este país lo que va es para mejor solo pido las bendiciones para ustedes y para nuestra patria gracias por esta visita y por haber compartido este café vayan con Dios tengan la seguridad que en Venezuela no se va a imponer el odio la intolerancia ni la violencia no volverán las guarimbas Venezuela se va a imponer la paz el entendimiento y una nueva época de prosperidad integral una época bendecida milagrosa de crecimiento y de felicidad compartida antes durante y después del 28 de julio gracias muchas gracias señoras y señores así concluye este encuentro con líderes y lideresas de la oposición independiente para la conformación del Frente Nacional por la Paz por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto de esta manera ha finalizado este encuentro que ha sostenido el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con estos líderes opositores independientes agradeció a todos ellos por aceptar esa invitación para esta necesaria conversación destacó que Venezuela transita por la recuperación económica pero hay grupos que insisten en la violencia por eso llamó a todos los presentes a seguir construyendo esos puentes y espacios para el entendimiento también destacaba que esto es el inicio de esa búsqueda y del fortalecimiento de esos caminos consensuados y la conformación también de frentes importantes por la paz por la defensa de la soberanía también agradeció a cada uno de ellos por compartirles los diferentes proyectos ejecutados en sus municipios y además destacó que cuentan con su apoyo para seguir avanzando en el desarrollo productivo de la nación en las diferentes regiones asimismo hizo un llamado a todo el pueblo venezolano a seguir construyendo estos espacios para la paz y finalizó diciéndoles a estos líderes opositores independientes que el día de hoy acudieron al palacio de Miraflores para reunirse con el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros que no los va a defraudar y que cuentan con su apoyo para los diferentes proyectos en sus municipios en este momento el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros continúa en esa despedida en esa estrechón de manos con cada uno de estos líderes que el día de hoy aceptaron su invitación acá al palacio de Miraflores para esta conversación para profundizar ese diálogo que sea fructífero y productivo para el desarrollo de la nación asimismo podemos destacar a esta hora lo que fue las recomendaciones que les hacía a cada uno de ellos en respecto a los diferentes proyectos que les fueron presentados el día de hoy enfocados al fortalecimiento de los servicios públicos en cada uno de estos espacios pero también hacía énfasis en elevar esa voz en rechazo a los diferentes planes violentos que algunos sectores han querido posicionar para socavar la paz y la estabilidad de la nación asimismo destacaba que durante antes y después de este proceso electoral que está en puerta a celebrarse en nuestro país el próximo 28 de julio se va a garantizar la paz porque Venezuela cuenta con un pueblo consciente un pueblo que le sigue apostando la paz al diálogo y que sigue construyendo su propio camino con esfuerzos propios pero sobre todo con una voluntad de seguir apostando a lo nuestro de seguir apostando a el pueblo venezolano en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros se encuentra despidiendo a cada uno de estos líderes opositores independientes que el día de hoy acudieron acá al Palacio de Miraflores para esta conversación que como bien lo destacaba al inicio de esta actividad el presidente del Parlamento venezolano y quien también es el representante del Estado venezolano en las mesas de diálogo que uno de los objetivos centrales es seguir construyendo esos caminos hacia referencia a la recuperación económica y cómo ha habido esa apertura de todos los sectores a participar a escuchar sus voces sus proyectos sus ideas para seguir construyendo ese nuevo sistema que incluso destacaba el presidente Nicolás Maduro Moros que no está centrado en la renta petrolera sino que hay una diversificación de los diferentes sectores económicos y también destacaba lo que han sido ese proyecto de recuperación económica nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto informativo que hemos establecido desde el Palacio de Miraflores adelante adelante